El Museo de Arte Costarricense MAC introdujo a partir del 15 de diciembre de 2016 un lugar en su sede ubicada en La Sabana, San José. Se trata de Espacio 4, una sala educativa diseñada especialmente para públicos infantiles, pero también para jóvenes y jóvenes adultos, que favorece los procesos de educación no formal, la interacción y la reflexión en torno a las artes visuales costarricenses, así como la historia de su edificio, que fue la sede del Aeropuerto Internacional La Sabana. En Espacio 4 y en los servicios educativos que realizamos, ofrecemos una serie de apoyos didácticos para los distintos públicos, con los que procuramos estimular experiencias auditivas, visuales, cognitivas, entre otras, para así garantizar un aprovechamiento pleno por parte de las personas usuarias y funcionarias de los contenidos que se exhiben en el MAC. El fin de estos recursos es contribuir a eliminar las barreras físicas, sensoriales e intelectuales cognitivas y de esta manera asegurar el derecho de igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, especialmente para aquellas con discapacidad. Tocar, escuchar, estampar, pintar, armar, pero más aún, divertirse y descubrir. Son posibles en el MAC por medio de variados materiales y de la sala educativa. Es posible manipular interpretaciones en planos a partir de algunas obras bidimensionales de la colección. Además, también se puede manipular y experimentar. En este video recorreremos algunos de los insumos educativos desarrollados por el Departamento de Educación del MAC para su conocimiento y divulgación. Desde una maqueta a escala del museo, creada en su totalidad con impresión 3D, la reproducción de un collar, hasta fragmentos que reproducen el proceso de creación de los muros del Salón Dorado. Estos insumos táctiles permiten al visitante conocer y aprender de obras artísticas y de espacios del museo de una manera tridimensional. Con estos y otros recursos, se pueden sentir texturas, relieves y conocer detalles que de otra manera podría ser complicado o incluso imposible. Diseñados para llegar a diferentes poblaciones, estos insumos son ideales para llevar a los visitantes a una experiencia sensitiva. Contamos con un conjunto de fragmentos cuya secuencia pretende explicar el posible proceso de elaboración del mural del Salón Dorado. Recinto patrimonial cuyas paredes fueron trabajadas en estuco, con acabados en color bronce y que sintetiza el proceso histórico de Costa Rica, desde la época precolombina hasta el año 1940, fecha en que se inauguró el edificio. Complementando la experiencia táctil de varios insumos, el museo ha creado videos disponibles en la sala educativa y en las redes sociales y un conjunto de audios explicativos de algunas de las obras de arte de la colección del MAC. Se ponen a disposición del público algunas réplicas de obras de arte de la colección del museo en diferentes tamaños, las cuales se acercan al usuario a temáticas, épocas, autores, técnicas y estilos para poder estudiarlas, dibujarlas, analizarlas, disfrutarlas y tocarlas. Estas réplicas permiten, en ocasiones, llevar el arte a lugares y espacios alejados del museo para ofrecer una experiencia integral de aprendizaje. Intervenir, pintar, cortar, dibujar son algunas de las actividades que se pueden hacer en los talleres que ofrece el departamento educativo, tanto dentro del museo como fuera de su edificio. Hemos desarrollado actividades de armar réplicas del museo y de un avión de 1930, o interactuar con el mismo avión pero a una escala superior, como un gran rompecabezas. También hemos invitado a ser grabado, o sean empleados ellos, ya hechos a partir de detalles de distintas obras de arte que despiertan la imaginación de quien las manipula. Y para la interacción y el aprendizaje, también contamos con un set fotográfico, en el que se puede ser parte de una de las obras de la colección del museo. Para su próxima visita o taller en el museo, consulte antes por la lista completa de insumos educativos, los cuales le podemos ofrecer y trabajarlos juntos cuando usted nos visita. Recuerde que para nuestras actividades educativas, debe escribir y reservar con antelación a coordinación.educación.mac.go.cr o a comunicación.mac.go.cr. Además, visite las redes sociales del Museo de Arte Costarricense en Facebook e Instagram para enterarse de las próximas actividades del Departamento Educativo. Gracias. 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 Gracias.